Hasta Jimaní, desde Jimaní hasta Puerto Plata, desde Puerto Plata hasta Samaná, y desde Samaná hasta toda la República Dominicana, aquí como siempre, un solo televisor a esta hora y también Televisión Dominicana, un abrazo solidario a todas nuestras áreas, para que siempre nos da su respaldo. Hoy, conversamos con Felipe Polanco Boruga, banda. Tenemos un like con él desde uno de los yates más humosos que tiene el mundo, está en costas dominicanas, y desde allí nuestro querido Gerald también nos traerá un reportaje especial. Eso y mucho más hoy, porque tenemos información de inmediato. Lamentablemente la vida es un balance, y como balance al fin, nosotros pues estamos acorde a lo que está pasando en el país. En este momento se están realizando las honras fúnebres en el Jardín Memorial, donde más temprano el Presidente de la República, junto a la primera dama del país, rindieron los honores al féretro de Doña Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama de nuestra nación, periodo 2000-2004. Una persona que se dio a bien querer y que la comunidad política en pleno ha olvidado sus diferencias para ir a darle apoyo a la familia Mejía Gómez. En ese contexto y bajo esa premisa, grandes personalidades allí se han dado cita y han estado respaldando, sobre todo al expresidente Hipólito Mejía, en este momento tan difícil. Su compañera de más de 50 años, hoy lamentablemente pues no se encuentra con nosotros. Y en ese mismo tenor, el expresidente de la República, Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, envió una comunicación de condolencias al expresidente Hipólito Mejía, donde establecía que le daba su pésame, al igual que como lo hizo él recientemente, Aristipo, cuando murió Doña América. Sabe que es un momento difícil. Doña Yolanda. Sabe que es un momento difícil, sabe que es un momento difícil porque está pasando la familia y por eso le está dando su respaldo y apoyo. En ese mismo sentido, el expresidente de la República, Danilo Medina, ofreció sus condolencias en el día de ayer y también externo sus consideraciones en torno a lo que fue en vida la figura de Doña Rosa Gómez de Mejía. Vamos a escucharlo brevemente. De más de 58 años con su amigo el expresidente Hipólito Mejía, ¿cómo ve esta situación para él que será difícil? Una muerte muy lamentable. Yo estoy aquí en condición de amigo de la familia. ¿Cuáles cualidades, cuál es de esta parte, Doña Rosa, presidente? Muy humana. Una mujer sencilla y humana. Y solidaria. Una gran mujer. ¿Qué legado deja Doña Rosa a la sociedad dominicana? Bueno, su vida y su servicio. Una unión de más de 58 años con su amigo el expresidente Hipólito Mejía. Así es. ¿Cómo ve esta situación para él que será difícil? Ya le ha dicho. Bueno, bye bye. Gracias, presidente. Bueno, esas fueron las palabras del expresidente de la República, Danilo Medina, quien en el día de ayer estuvo visitando a su amigo Hipólito Mejía. Aquí está la comunicación que enviará al expresidente Leónel Fernández también, al expresidente Hipólito Mejía, destacando los aportes de Doña Rosa como le conocía popularmente, enalteciendo su compromiso social con la parte de la población dominicana más vulnerable, siempre con la humildad y dedicación que le caracterizaban. Toda la comunidad política ha estado dándose cita y cumpliendo con el sagrado compromiso de darle el espaldarazo al ser humano, olvidando sus diferencias y mandando un mensaje de unidad a toda la familia dominicana en un momento tan crítico como este. Nosotros continuamos dándole cobertura a esta información y el show sigue saliendo para todos. Gracias por ver el video.